Hola, hola. Muy buenos días tengan todos los presentes. Los que no me conocen, mi nombre es Mariel Sajil. Soy bioanalista, microbióloga y actualmente pues desde el año 2013 profesora de microbiología médica en la Universidad de Carabó y actualmente la coordinadora de la asignatura. Hoy vamos a conocer los principales agentes infecciosos que producen esta patología. Ahora bien, cabe destacar que la meningitis pueden tener causas no infecciosas, ¿ok? Pero en esta ponencia nos vamos a dedicar a explicar las meningitis de causa infecciosa, ¿ok? Desde el punto de vista microbiológico yo les voy a hacer un paseo por estos microorganismos más frecuentes explicando pues quiénes son, cómo son, dónde los podemos encontrar y qué herramientas tienen estos microorganismos para hacer el daño que hacen, ¿ok? Pero como sé que aquí en la audiencia puede que hayan personas que aún, la mayoría de ustedes son estudiantes, aún no han visto microbiología, vamos a plantear primero qué es la microbiología para que todos estemos claros, ¿verdad? Y la microbiología, bueno aparte de ser la mejor materia del tercer año de medicina, ¿quién dijo que no? Ah, bueno, cuidadito pues. Es la ciencia que estudia las bacterias, los virus y los hongos, pero también se pueden incluir en la microbiología los parásitos y la inmunología como tal. Solo que por razones estratégicas y didácticas, parasitología e inmunología, se separó de la microbiología para ser estudiada aparte, como asignaturas aparte. Pero, ojo, la microbiología abarca todo, todo eso. Para ubicarlos en tiempo y espacio, vamos a repasar lo que son la ubicación de los microorganismos en la naturaleza. Estos se clasifican en reinos y así podemos ver que tenemos el reino de las plantas, el reino animal, el reino fungi, que viene siendo donde se encuentran los hongos, el reino prototista, que es donde se encuentran los parásitos, y el reino monera, que hoy día ya no se llama así, actualmente se le conoce como reino bacteria, donde están las bacterias. Pero, como ustedes pueden ver, estos reinos tienen unas características. En el caso de las plantas y los animales, se caracterizan por ser pluricelulares y del tipo de célula eucariota. Recuerden que hay dos tipos, eucariota y procariota. Y eso mismo lo comparte el reino fungi, que es el reino de los hongos, donde pueden haber hongos pluricelulares, pero que también pueden tener hongos unicelulares y el tipo de célula es de tipo eucariota. En el caso de los prototista, tenemos que igualmente son eucariotas y que podemos tener unicelulares y pluricelulares. Fíjense que en este caso, las únicas que tienen tipo de célula prokaryota y unicelular es el caso de las bacterias. Muy bien, aquí lo pueden ver con mayor facilidad, ¿verdad? Porque vemos que tenemos hongos y parásitos, el tipo de célula es una célula eucariota y las bacterias un tipo de célula prokaryota. ¿Cuál es la diferencia de estas dos células? Bueno, ya sabemos que hay diferencias significativas, generalmente, en lo que son los organelos que forman parte de estos tipos celulares. La pared celular que, por ejemplo, tienen las bacterias es una pared muy singular que puede tener características distintas incluso dentro de los mismos microorganismos bacterianos y, pues, los que ya han visto microbiología saben que hay varios tipos de pared celular, unas que tienen unas características que la hacen teñirse con la tensión de gran, de color violeta y otras que tienen otras características que hacen que frente a la tensión de gran se coloreen de color rojo. Y, bueno, hay otros tipos de bacterias que ni son gran positivos ni son gran negativos, sino que hay que teñirlas con otras técnicas de coloración. Y eso se los voy a ir diciendo a medida que vayamos nombrando a estos microorganismos. Ahora bien, los virus, como ustedes se pudieron dar cuenta, no estaban dentro de la clasificación de los seres vivos. Y entonces, ¿qué pasó con los virus? Los virus los vamos a clasificar distintos. Ellos tienen una clasificación de acuerdo a la estructura o como están constituidos y tenemos los virus icosaédricos, helicoidales y de estructuras complejas. Pero no están en la clasificación de los microorganismos de la naturaleza por no considerarse organismos vivos. Sin embargo, ojo, eso está en discusión porque es un organismo que igual infecta, igual se multiplica, ¿ok? Pero, como no es capaz de vivir por sí solo, sino que tiene que parasitar una célula para poder sobrevivir, entonces, pues, y además que tienen un tamaño mucho menor que el resto de los microorganismos, entonces se clasifican de esa manera fuera de allí. Se dice que, por supuesto, son seres microscópicos más pequeños que las bacterias, aunque, les digo, esto es como un plus, aquí hay unas excepciones de unos virus que se llaman girus que son más grandes que las bacterias más pequeñas y pueden ser vistos al microscopio óptico, tal cual se puede hacer con las bacterias. Mientras que el resto de los virus no son visibles al microscopio óptico, sino solamente al microscopio electrónico. Pero bueno, gracias a Dios estos virus no son patógenos al humano y, pues, no están dentro de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora bien, vamos a conocer a estos enemigos que causan meningitis. Como pueden ver en esta imagen, lo que yo les quiero reflejar, ¿qué ven aquí? Un boxeador, un karateka, un militar, un indio, un policía y un héroe de estos, de la época milenaria, no sé. Pero, ¿qué ven ustedes en común? Cada uno va a tener sus propias características, aún cuando todos son humanos, ¿sí? Pero cada uno tiene sus estrategias de defensa. El boxeador no pelea igual que el karateka, el karateka no pelea igual que el militar y, aparte, el militar tiene otras cosas que no tiene ni el boxeador ni el karateka para defenderse. Entonces, unas serán más letales que otras. No es lo mismo que el boxeador le pegue un golpe a que el militar dispare su arma. Entonces, así mismo se comportan los microorganismos. Cada uno de ellos, a pesar de que todas son bacterias o la mayoría de lo que vamos a ver hoy son bacterias o, igualmente, sucede con los hongos y los virus, tienen sus propias herramientas de defensa y de ataque. Entonces, ya conociendo esto, pues, entonces vamos a conocer quiénes son los culpables de la meningitis o quiénes son los microorganismos más frecuentes causando esta patología. Tenemos Neisseria meningitidis, Estrectococcus neumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp, Burkholderia cepacia, Listeria monocitógenes, Micobacterium tuberculosis, Cryptococcus neumformans. Bueno, hasta Micobacterium tuberculosis tuvimos lo que son las bacterias. En los hongos vamos a hablar solamente del Cryptococcus neumformans. Tenemos tres virus que son herpes simple, el HIV y el virus Coxsackie. Y en el caso de los parásitos, solo vamos a nombrar a Plasmodium falcipar. Ojo, no estoy diciendo que estos sean los únicos microorganismos que causan meningitis. Estamos hablando que son los más frecuentes. Vamos a hablar de la primera, que es Neisseria meningitidis. Como su nombre lo indica, pues más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Causa meningitis, es su patología principal. Entonces, es una bacteria, bajo ningún motivo va a ser microbiota habitual de ningún sitio. Pueden haber portadores sanos de este microorganismo, pero esa microbiota no es considerada normal, a pesar de que en ese individuo no esté produciendo enfermedad. ¿Cómo es ella? Es un diplococo gran negativo que no va a presentar movimiento, es decir, es inmóvil. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta Neisseria meningitidis para producir patologías? Bueno, tiene varias. Primero que nada, presenta una cápsula, que es una estructura que van a ver que se repite en muchos otros microorganismos, que siempre va a tener la misma función, y es hacer que el microorganismo sea de mayor volumen, es como una protección, y aparte es lo que impide o hace más difícil el hecho de que el sistema inmunológico pueda fagocitar este tipo de microorganismos. Esa cápsula siempre va a ser de tipo polisacaria, y por lo general, por ser la parte más externa, es muy antigénica, y de allí, generalmente, es el antígeno que se toma en cuenta para hacer las vacunas. De hecho, este microorganismo es prevenible con vacuna. Mientras que su prima hermana, la Neisseria gonorreae, como su nombre le indica, que causa gonorrea, no tiene cápsula, y ese detalle tan importante hace que la gonorrea no pueda ser prevenible con vacuna. Entonces, ¿qué otra cosa tiene la Neisseria meningitiva? Tiene pilis. Esos pilis le van a hacer que se pueda adherir a las células huésped más fácilmente. También tiene una proteína de unión al factor H. Ese factor H pertenece a la cascada del complemento, que forma parte del sistema humoral de defensa. Y lo que hace es inhibir esa cascada de complemento, y con eso, pues, garantiza, por un lado, la sobrevivencia de ella, al inhibir procesos como, por ejemplo, la opcionización, que es el marcaje que hace esta cascada de complemento para marcar los elementos que deben ser eliminados. También tiene unas proteínas de adhesión llamadas OPA, proteínas POR y proteínas RMP. Todos estos complejos proteicos no tienen otra función más que ayudar a la adherencia y también van a ayudar a la creación de poros para la invasión de tejidos. ¿Ok? De esos poros se van a producir en las células blancas. También, aparte de esto, tiene una proteasa de inmunoglobulina A. Los que ya han visto mi inmunología saben que los anticuerpos de tipo IGA son los principales anticuerpos protectores, tanto en sangre como en las mucosas, pero principalmente en las mucosas. Y como este es un microorganismo que ingresa por la vía respiratoria, entonces esas IGA que se encuentran en la mucosa respiratoria pueden ser bloqueadas por esta proteasa que produce la bacteria. La liberación de vesículas con lipo-oligosacáridos. Toda bacteria gran negativa en su pared celular tiene un lipo-polisacárido. Es un antígeno muy poderoso que es considerado una endotoxina, pero en el caso de los cocos gran negativos, en el caso de los vacilos, son lipo-polisacáridos, pero en el caso de los cocos se llaman oligosacáridos porque esa cadena carbonada es más corta. Pero igualmente tiene un alto poder antigénico y cuando esta es liberada produce una respuesta inmunitaria muy fuerte que es lo que principalmente va a causar el mayor de los tamaños. Y aparte tiene proteínas TF que son proteínas que transportan hierro, son proteínas que se pegan a la transferrina, que es una proteína que transporta el hierro y eso lo hacen a manera de supervivencia porque necesitan hierro para vivir. Para el diagnóstico de Neisseria meningitida se utiliza un agar-caller-martin con sangre y pues es un microorganismo que se puede cultivar y se pueden ver las colonias en 24 horas. Vamos a hablar ahora de Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae es un coco gran positivo, se dispone en parejas y también es inmóvil, es decir, no tiene flagelos. Una de las características más importantes del Streptococcus pneumoniae y como su nombre lo indica causa neumonía, pero es una de las causas frecuentes de meningitis. Entonces, una de las características más importantes es la presencia de su cápsula. Otra vez, al igual que Neisseria, que hacía la cápsula proteger de la fagocitosis y aparte es el antígeno que es muy eficiente para producir una respuesta inmune y por tanto es utilizado para producir las vacunas. Entonces, en este caso también es prevenible con vacunas. Este microorganismo gran positivo que se tiñe de azul con la tinción de gran produce una proteína llamada proteína de unión a mucosas o PUM. Que lo que hace es ayudar a que ese microorganismo pueda adherirse a las células blancas. Aparte de esto, tiene la capacidad de producir unas enzimas llamadas neumolisinas y autolisinas. Que como su nombre lo indica, esa terminación lisina lo que indica es lisis celular. ¿Ok? Ahora bien, tenemos factores de secreción como proteasas y factores de adherencia que como les dije anteriormente, aunado a las proteínas de unión a mucosas, también van a ayudar a la adherencia, pero también van a ayudar a la invasión. ¿Ok? No solamente se va a quedar con la adherencia, sino que luego va a invadir. Y tenemos la competencia génica y transformación, que es la capacidad que tiene el microorganismo de tomar ADN del exterior, puede ser de células que anteriormente, bacterias que han lisado y han dejado material genético por allí regado. Y ella los toma para sí. Y allí pueden ir información importante con, por ejemplo, mecanismos de resistencia. En el laboratorio, pues, es muy fácil hacer el diagnóstico porque se cultiva en agar sangre, forma una alfa hemólisis muy bonita y una de las pruebas más importantes es la de la autoquina porque es el único estrectococo que es sensible a este antibiótico. Tenemos pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Los dos primeros, Neisseria y Estrectococo, hablábamos de que son patógenos. ¿Ok? Esos microorganismos no pueden estar dentro de nuestra microbiota habitual. En el caso de pseudomonas aeruginosa, menos aún, porque este se trata de una bacteria que ni siquiera es patógena. Es una bacteria que es oportunista porque es una bacteria que proviene del ambiente. Es natural en el ambiente, en el suelo, en la tierra, en los ambientes húmedos. Y normalmente, pues, ella no pertenece o no debería infectarnos. Pero lo hace cuando el sistema inmunológico del paciente está deprimido. Por eso es un patógeno oportunista. Pues, con un sistema inmunológico en buenas condiciones, esta bacteria no va a causar ningún tipo de problema. Pero no debiéramos tenerla tampoco presente como microbiota habitual, aunque algunas veces pudiese encontrarse en las heces. Se trata de un vacilo gran negativo, perteneciente a los vacilos gran negativos no fermentadores, porque no fermentan la glucosa. Es móvil, porque tiene un flagelo único, monótrico, polar. Y una característica que la hace muy fácil de reconocer en el laboratorio es la producción de dos pigmentos, que es la pioverdina y la piocianina, que le dan esa coloración verde azulosa a los medios donde ella se encuentra. Ese pigmento, por supuesto, tiene una función que es la de captar hierro. Pero a nosotros nos sirve como diagnóstico, ¿no? Ok, entonces, ¿con qué herramientas cuenta la pseudomonas para hacer su proceso patológico? También tiene una cápsula, ya dijimos para qué sirven las cápsulas, ¿verdad? Tiene pili o fimbrias que le van a servir para la adherencia y también para el transporte de material genético de una bacteria a otra. Tiene un lipopolisacárido como todas las bacterias y sobre todo los vacilos gran negativo. Ese lipopolisacárido siempre va a estar presente en este tipo de bacteria que es una endotoxina que al ser liberada al exterior, como les dije, es una potente endotoxina que va a producir una respuesta inmunológica muy fuerte. Aparte de esto, como si fuera poco ya, tiene enzimas extracelulares como elastasa, proteasa, hemolicina, fosfolipasa, C, termolabin y glucolípidos termoestables. Todas estas enzimas lo que hacen es dañar tejidos. Cada una tiene su especificidad. Por ejemplo, la elastasa va a destruir elastina del tejido conectivo. Las hemolicinas principalmente destruyen lo que son los glóbulos rojos o producen hemólisis. Y sucesivamente la fosfolipasa, pues van a destruir lo que son los fosfolípidos y así. Tenemos la exotoxina A, que también en este caso ya no hablamos de una enzima como tal, sino ya hablamos de una toxina, ¿ok? Que, por supuesto, su poder es aún mayor, porque al ser una exotoxina, quiere decir que el microorganismo no solamente la va a usar para el sitio local donde se encuentra, sino que esa toxina puede hacer su acción en sitios más lejanos. También tiene la capacidad de formar biopelículas o biofilm, que, como ustedes saben, hay dos tipos de formas en las que puede vivir un microorganismo, que es la forma plactónica o de libre flotación, o aunada a una matriz donde se pueden unir no una, sino muchísimos tipos de bacterias que van a vivir como en especie de una comunidad. Y Pseudomona Orinosa le encanta vivir en comunidad. Ella es experta formando biopelículas y sepan ustedes que las bacterias, cuando están en estado de biopelícula, son más resistentes. Y, por supuesto, esta Pseudomona, a pesar de ser una bacteria oportunista y que es ambiental, se ha convertido en una de las bacterias más temidas a nivel hospitalario por ser una de las que más causa infecciones nosocomiales y, además de ello, por la capacidad de ser resistente o de hacerse resistente a los antibióticos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de quitar a otros microorganismos, no importando que sean distintas a ella, todos los mecanismos de resistencia habidos y por haber, siendo ella más celosa para darlos. Es decir, ella puede tener muchos mecanismos de resistencia, pero para ella pensar dárselo a otra bacteria es más recelosa. Pero para tomar de otras está mandada a ser. Y, como les dije, en el laboratorio es muy fácil reconocerla por ese pigmento y un olor a fruta característico que tiene. Por supuesto, hay muchas pruebas bioquímicas que se le realizan para identificar la especie, porque hay muchos tipos de Pseudomonas que también causan ese pigmento. Vamos a hablar de Proteus SP. Proteus SP es una enterobacteria que es móvil porque tiene los gelos perítricos, forma parte de nuestra microbiota habitual del intestino y tiene pilis que le van a servir también, por supuesto, para la adherencia. Tiene el hipopolisacárido que lo tenía Pseudomonas, no me voy a quedar allí repitiendo lo mismo. Igualmente tiene enzimas extracelulares en las tasas proteasas y colagenasas que lo que van a hacer es dañar tejido y permitir la invasión. Tiene la capacidad de variar antigénicamente, lo que hace es que burla al sistema inmunológico. Tiene toxinas como el tipo de citotoxinas y hemolicinas que van a ir a destruir lo que son células y glóbulos rojos. Y también tiene una alta resistencia o capacidad de adquirir resistencia a los antibióticos. En el laboratorio es muy fácil reconocerla también porque produce un pigmento oscuro o negro llamado sulfuro de hidrógeno, que es una de las pruebas bioquímicas más común que se le realizan a este tipo de bacteria, igual que la urea y el lía. Vamos a hablar de complejo burcolderia cepacia. Al igual que la pseudomona, también es un microorganismo ambiental oportunista. De hecho, la burcolderia, aunque ustedes no lo crean, es importantísima en la agricultura de mucha ayuda porque descompone los compuestos orgánicos y esto hace que las plantas puedan absorber mejor los minerales. Pero su uso está restringido porque como ya se sabe que puede ser un patógeno para el humano, entonces está así como que mejor dejo de usarte. Y también cuenta con ciertas herramientas como por ejemplo, tiene flagelos monótricos o lofótricos, es decir, o puede tener un solo flagelo polar único o un penacho de flagelo polar en uno de los lados. Tiene fimbrias, que ya dijimos para qué sirve, adherencia y transferencia de material genético. El lipopolisacárido, como toda bacteria gran negativa. Proteínas de unión al hierro, porque necesitan hierro para vivir. Proteínas de la membrana externa, OMPA, que también tiene funciones para ayudar a lo que es la adherencia e invasión. Y la resistencia a los antibióticos. Igual que pseudomona originosa, ha adquirido muchos mecanismos de resistencia, lo cual pues también la ha hecho que sea una bacteria bastante temida. Luego tenemos listeria monocitógenes, que es un vacilo gran positivo intracelular facultativo, porque puede vivir fuera o dentro de él. Y ella es móvil. Puede ser móvil a 25 grados centígrados, pero también es inmóvil si la ponemos a 37 grados centígrados. Tiene un flagelo polar, tiene una proteína de adhesión interna y externa, que lo que hace es esto precisamente, adherirse a las células. Un antígeno de superficie apta, que sirve para que ella se pueda movilizar dentro de la célula. ¿Ok? Y allí excreta una proteína llamada listeriolisina, o que es una sustancia que va a romper la vesícula lisosomal que se forma dentro de esa célula. ¿Ok? Ella entra como una vacuola, pero ella no va a permitir que la vacuola fagocítica la elimine. Entonces, ella tiene que romper esa vacuola para luego escaparse de ella y quedarse apoderada de la célula. Y eso lo hace con la listeriolisina. Es un microorganismo, como ya dijimos, intracelular facultativo y es formador de biopelícula, al igual que otras bacterias. Como por ejemplo, ya lo dijimos, pseudomonas. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, como su nombre lo indica, causa tuberculosis. Esta bacteria es patógena. ¿Ok? Tampoco es microbiota habitual de ningún sitio. Es prevenible con vacuna. En este caso, no vamos a hablar de ni qué es gran positiva, ni qué es gran negativa, porque tiene unas características propias en su pared celular que no le permiten teñirse con la tensión de gran, que es la tensión normal en bacteriología. Por tanto, utilizamos una tensión que se llama Silnilsen, que es la especial para hacer el BK, que es para hacer el diagnóstico principal de esta patología, y se van a teñir de color rojo con esta tensión, llamados vacilos ácido-alcohol resistente, porque la técnica, pues, así lo describe. Al ser resistente a los ácidos, ellas van a tomar esa coloración y son inmóviles. Pero realmente, recuerden, esta bacteria no tiene flagelo, no se mueve, pero es que las que tienen flagelo, véanlo de esta manera, si necesitan transportarse, pues, lo hacen con los flagelos, flagelo, es como que si usted camine de aquí hasta allá, usted caminó con sus pies, ¿verdad?, con sus piernas. En cambio, micobacteria en tuberculosis no tiene flagelo, por lo tanto, no se puede ir caminando, pero tiene un automóvil, y el automóvil que toma se llama macrófago, y con ese carro se transporta divinamente. Entonces, no necesita los flagelos. Y tiene como factores de virulencia, el factor formador de cordones, que lo que hace es que le permite a la bacteria colocarse en forma de empalizadas. Tiene proteínas extracelulares, que, pues, permiten, bueno, aparte de que son antigénicas, también nos permite purificar esas proteínas para el diagnóstico a través de una prueba que se llama PPD, que es la proteína purificada, o, mejor dicho, derivado proteico purificado. También contiene lípido y tetralosa dimicolato. Ese tetralosa dimicolato es el tal factor formador de cordones, que es una parte estructural de la pared celular de estos microorganismos, que la hacen tan distinto al resto de los microorganismos. Y tiene un sistema de secreción, llamado ESX, que lo que hace es manipular a la respuesta inmune. Y hace con la respuesta inmune lo que le da la gana. Como les digo, los macrófagos son su transporte, o sea, ellos lo toman para sí, además de que la respuesta inmunológica, como tal, es la que causa el mayor daño a los tejidos. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis pulmonar, esos granulomas que se forman en el pulmón, son gracias a esas secreciones, a la respuesta inmune que produce el microorganismo, porque el sistema inmune trata de eliminar al microorganismo y lo que hace es hacer más daño. Y es un parásito intracelular, que por lo tanto, pues esto lo protege aún más de la respuesta inmune. Tenemos criptococos neiforman, que ya aquí estamos hablando de un hongo, que es un tipo de hongo tipo levaduriforme, que no es dimórfico, es decir, que solamente lo vamos a encontrar como levadura, no tenemos una forma de ifa o micelial. Es inmóvil y lo podemos encontrar unicelulares o gemando. Tiene como una característica importantísima, una hermosa cápsula, que nos permite hacer el diagnóstico de una manera muy fácil al colocar la muestra, en el caso del líquido cefalorraquidio, en tinta china, porque la tinta china, pues revela cómo esa cápsula tan bonita se puede observar con esa tinción, que no es una tinción, es un medio de contraste. Ahora bien, ¿qué más tiene? Tiene proteínas de adhesión, tiene proteínas de unión al hierro, porque necesita hierro para vivir, tiene enzimas lisosomales, que lo que van a hacer es romper las vacuolas del lisosoma cuando éstas pretenden ser fagocitadas. Y tiene la producción de melanina, que es una característica que tiene este microorganismo para protegerse de los radicales libres y de las reacciones oxidativas. Vamos a hablar ahora de los virus, vamos a empezar a hablar del herpes simple, que forma parte de la familia Herpesviridae, una gran familia, que tiene unas características bien importantes porque es una de las familias de virus que tienen como característica quedar latentes en el organismo, es decir, una vez que ingresan al organismo, no salen, se quedan allí. El paciente se puede curar, pero puede haber residivas, porque el virus siempre va a estar dentro del organismo. Como características más resaltantes, podemos decir que es un virus envuelto y podemos decir también que tiene un genoma de ADN de doble cadena y es icosaédrico. Este virus tiene una alta capacidad de multiplicación, tiene una alta capacidad de evadir la respuesta inmune, como les dije, queda latente en el organismo, inhibe el proceso de apoptosis, es decir, que las células que son infectadas con este virus viven más tiempo, porque ellas tienen un tiempo o cuando ellas sienten que han sido infectadas, pues ellas se autodestruyen a través de lo que es la muerte celular programada. Pero el virus tiene la capacidad de inhibir ese proceso. Tiene una amplia gama de células blancos, ¿ok? que pueden invadir. Además de esto, tiene antígenos de superficie, antígenos de fase temprana y tardíos y latentes. Todos estos antígenos, en cada una de estas fases, lo que hace es que el virus pueda multiplicarse dentro de esas células y garantizar que la infección, pues, prosiga. En el caso del HIV, todos conocen y han oído hablar del HIV, o virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus envuelto, su genoma es un ARN de cadena sencilla y como característica importante, tiene una proteína 24, que es la proteína de la cáxide, que es la parte interna que envuelve a ese genoma, que más que todo nos sirve para el diagnóstico. Tiene una glucoproteína llamada 120, que es la que permite que el virus pueda ingresar a la célula huésped, porque es la que se une al receptor por el cual tiene afinidad. Luego tiene la glucoproteína 41, que es la que permite la fusión, una vez que se adhiere, luego viene la fusión para poder entonces ingresar a la célula. Tiene la proteína 17 y 55, que participan en lo que es la formación ya de los viriones dentro de esa célula, porque la invade para multiplicarse. Tiene una transcriptasa inversa, una proteasa y una integrasa. Estas enzimas son parte fundamental para que el virus pueda multiplicarse dentro de la célula y son pasos tan, tan importantes que han sido tomados para lo que es los fármacos o como sitio blanco para que los fármacos que hasta ahora se tienen para tratar al VIH actúan precisamente inhibiendo estos pasos. Y, por supuesto, tiene como célula blanco a los linfocitos CD4. No quiere decir que sean las únicas células que infectan, pero son sus principales células. Y, como sabemos, los linfocitos CD4 son los linfocitos ayudadores y, pues, la enfermedad se caracteriza porque cuando el contagio de células CD4 disminuye por debajo de 200 células, pues, ya estamos hablando de una inmunosupresión importante de la cual el paciente puede adquirir cualquier tipo de infección por cualquier tipo de microorganismo. Cabe destacar que en el caso del HIV él va a producir, puede producir, mejor dicho, meningitis por sí solo porque va a afectar la parte neurológica, la parte del sistema nervioso. Pero, como él produce una inmunosupresión, puede que el paciente pueda sufrir meningitis por cualquiera de los microorganismos antes mencionados debido a que su sistema inmunológico está deprimido. Entonces, le hace el camino fácil a los otros microorganismos. Vamos a hablar de Koksaki. Koksaki es un virus que pertenece a la familia de los picornabilidades, donde está el polio, donde está el echovirus, donde están otros enterovirus. Este, por supuesto, él es un enterovirus. Como característica tiene que es un virus envuelto, es de ARN de cadena única y en sentido positivo. Es decir, que su propio ARN puede servir de ARN mensajero en la multiplicación del virus. Tiene una alta tasa de multiplicación, evade muy fácilmente la respuesta inmune, estimula la producción de citocinas, tiene alta tasa de daño celular en órganos importantes como lo es el corazón, el páncreas y el tracto respiratorio. aparte de esto, tiene una amplia gama de células blancos debido a que, bueno, como ya lo están viendo, pues ataca órganos importantes como el corazón, el páncreas y el tracto respiratorio, por lo tanto, las células a las cuales ataca son muy variadas y tiene antígenos de superficie, antígenos de fase temprana y antígenos tardíos que van a participar en lo que es la multiplicación y permanencia del virus. Por último, tenemos a Plasmodium falciparum que es el único parásito que vamos a mencionar el día de hoy que como determinante de patogenicidad tiene antígenos de superficie como proteínas eritrocitarias, por ejemplo. Acuérdense que el Plasmodium es principalmente el patógeno que causa la malaria. Es una de las especies más virulentas, por decirlo de alguna manera, que causa la malaria. Sabemos que hay otras especies y que es un parásito que ingresa por la picada de un mosquito pero él entra como un esporozoito luego va a invadir lo que son las células hepáticas de allí sale, rompe la célula hepática para ir a invadir entonces a los eritrocitos donde se vuelve a transformar y allí pues finalmente vuelve a salir de ese eritrocito para ir a infectar otros eritrocitos. Y así sucesivamente el ciclo se va repitiendo. Tiene antígenos de fase hepática por supuesto ya dijimos que pasa por el hígado y es un parásito intracelular. En resumen podemos decir que cada uno de estos microorganismos que acabamos de pasearnos por sus capacidades sus herramientas de trabajo podemos decir que esas herramientas de una manera u otra todos ellos hacen exactamente lo mismo solo que utilizan herramientas distintas y algunas son más eficaces o más virulentas o más violentas que otras pero todas van a hacer lo mismo que es invadir tratar de sobrevivir multiplicarse y permanecer el mayor tiempo posible tanto en el organismo como permanecer en la naturaleza y que todos esos pasos van a causar un daño en el organismo en el cual se produce. Bueno ya para terminar la ponencia un poquito de humor no nos hace mal ¿verdad? y les traje esta diapositiva donde están dos bacterias siendo observadas por un microscopio y a lo lejos se ven dos doctores o dos bionalistas y ellos hablando entre sí las bacterias dicen tú tal vez le llames científicos pero para mí son paparazzis gracias por su atención mi deseo de todo corazón es que la microbiota habitual los acompañe y los proteja siempre y los proteja de estos patógenos los invito a suscribirse por favor a mi canal de YouTube síganme microbiología Marielsa oficial muchísimas gracias